Yo, 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 welcome brothers and sisters Hermanos y hermanas, en este video voy a reaccionar a algo que ha sido mega super pedido por la audiencia de este canal Desde que reaccioné al video de Dynamite y luego reaccioné al de Life Goes On Y me dijeron que reaccionara a las presentaciones en vivo de BTS Básicamente lo que está a punto de pasar es que voy a ver una presentación que se hizo en el MMA de 2020 O sea, hace poquito, hace unos tres días apenas Siendo la más reciente presentación, yo creo que debe ser la más cool Cuanto a algunos temas técnicos Así que, y pues además está Black Swan, que es una canción que no he escuchado Y On, que es otra canción que tampoco he escuchado Que también me recomendaron que reaccione Y voy a reaccionar a los videos musicales de estas dos canciones también Pero, pues me pareció una buena idea reaccionar a esto Porque también bailan y cantan la de Life Goes On Y la de Dynamite, que son canciones que ya había reaccionado a ellas Y la banda se puso un poco incómoda Porque lo comparé con otros dos grupos de K-pop que había conocido Blackpink y Mamamoo Y pues bueno, la verdad es que Mamamoo y Blackpink Más Blackpink que nada Me impresionaron mucho sus bailes Y creo que aquí vamos a poder ver bailes de BTS Y ahora sí voy a poder tener una opinión concreta al respecto Me voy a enfocar en las cosas técnicas Y en algunas cosas que yo voy anotando Como productor de música y productor de videos comerciales, etc Quieren revisar mi trabajo por alguna razón Ahí está en mi canal, hay mucho de mi contenido Y como siempre les reitero, nada de esto es hate Es por pura diversión, entretenimiento y algo de aprendizaje Es mi opinión y no tienen que estar de acuerdo con ello Les quiero mucho y comenzamos Obviamente era a propósito Obvio, era a propósito ¿Qué? ¿En qué momento sale el otro? ¿Y esto? Ok, eso está muy bueno En tema coreográfico está muy, muy impresionante La verdad Musicalmente, increíble Me encanta ese intro Orquestra que te anuncia algo Muy, muy épico No me digas que es en vivo, güey No, hay algunas partes que están pregrabadas Me imagino Claro, supongo que el intro está como pregrabado Casi no me gusta la calidad de esto Es como De lo que ya he visto Que tienen y que hacen Ya este es el ¿Este ya es? No Por esto estamos aquí Buena, buena, buena Ay, 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 güey Hasta me enchinó la piel, güey Mira, güey Ahora sí, ahora sí ya me gusta No me gustó todo el principio O sea, no, no Perdón, perdón Sí me gustó todo el principio No me gustó tanto como esperaba Todo el principio Como que el intro y todo eso Hubieron algunas cosas que sí me llamaron mucho la atención Que me hicieron, eh, vibrar Pero esperaba más Del intro Del intro Ahora, ahora ya estoy así Como que ya me, ya me Me dieron lo que quería, ¿no? Así de que Buenos bailes Este, cosas impactantes Cosas que espero del K-pop Ahora sí ya estoy en el mood De, de, de BTS Y esto es, me parece que On Se oye muy, muy bien esta rola Y ahora esto sí es en vivo Porque el otro no era en vivo Estaba pregrabado Según vi Me encanta, me encanta Ah, suena muy bien la rola, eh Eh, otra cosa que me llama mucho la atención Es que, eh, todos los que están alrededor de ellos Tienen mascarillas Y tienen doble mascarilla Porque tienen una N95 Y tienen una, eh, como que Negra o de diferente color Y así Como que tienen la de protección Protección al 100 Y tienen la de su performance encima Entonces es como que On point Que se cuiden tanto Me parece fabuloso Ah, que perros pasos Ay, ay, ay Solo quiero que se imaginen Llevamos 6 minutos Dentro del video Y llevamos como 3 minutos De coreografía Sin parar Duro Debe ser O sea, que, que difícil Debe ser aprenderse 3 minutos de coreografía Ahora Imagínense aprenderse La coreografía De todo esto Que dura 17 minutos Es una brutalidad Aparte le sale impecable Segundo a segundo Y No es una coreografía sencilla Lo que estamos viendo Así que De entrada estoy Muy, muy, muy sorprendido Aparte de saberse Sus canciones De memoria Y todo ese tema Durísimo Otra cosa Ya estoy hablando coreano Otra cosa Que quería Que noten Es El tipo De escenario Mega Mamalón Que tienen Tienen una Super gigantesca Pantalla LED Enorme Atrás De altísima calidad Esa madre Muy, muy cara Y Tienen Una pantalla LED En todo El piso O sea Wey Este escenario Cuando menos Espero que se lo lleven Absolutamente A todas las giras Y que no haya sido De solo una vez Que lo utilicen Porque que manera De gastar dinero En un escenario Que solo utilizarían Una vez O sea Esto es Como para que se lo lleven A todos sus conciertos Wey Porque La inversión En un escenario Como este Es brutal Brutal Ah Ok Ok Es mi estupidez A lo mejor Es el escenario Del MMA Y entonces No es su escenario Es el escenario Del MMA No lo sé Me encanta Que me hagan saber Las cosas Que no sé En el En la descripción Yo solo reacciono A los videos Y hablo sobre Lo que veo Enseguida Yey La primera Me encantó Me encanta Que estén mostrando A sus fans Me mama Que estén mostrando A sus fans Su fanbase Es uno de los fanbase Más leales Que he visto Hace un grupo En los últimos años Entonces Se me hace muy increíble Que estén mostrando A sus fans Que son tan leales Y que es tan Tan cool Esa comunidad La manera en la que Ellos interactúan Con sus fans Mira eso Que increíble Está super erizada Mi piel Nada más Para que sepan Ufa Miren 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 Me encanta esto Me encanta esto Porque justo En el video De Live Go Zone Estaba diciendo Algo sobre Cómo agarraban El micrófono En el video Aquí están agarrando El micrófono Bien Bien En cuanto a Técnicamente Porque ya dejamos Claro en el video Pasado Que no es algo Que afecte Directamente Y que sea algo O sea Imposible de hacer Ni que esté Completamente mal Ni nada Simplemente Los ingenieros De audio Toman eso en cuenta Y ecualizan Un poquito Diferente Y ya O sea No es algo así Como que de vida o muerte De que Ay no deberían De agarrar el micrófono Así Si no No pasa nada Simplemente que Técnicamente Está mal Pero no hay problema Si lo hacen así Así lo hacen muchos artistas Ahora Me encanta Porque Estar agarrando el micrófono Perfectamente bien Y lo que no me gustó Es que a lo mejor El ingeniero de audio Como es la primera canción Todavía no termina de ecualizar Porque suena un poquito Medio grave Este La voz De este personaje Ya la cambiaron En menos de Treinta segundos En menos de diez segundos Ecualizó lo que no me gustó Al principio El ingeniero de audio Le dio El corte que necesitaba Para Para dejarla impecable Así En menos de tres En menos de diez segundos Ya estaba impecable la canción I like it El Al principio Otra vez Tenemos La entrada Como que muy grave Y luego Se va limpiando La vocal Esto está muy bueno Cabe recalcar Que esta es una de mis Rolas favoritas De mucho tiempo O sea Es una rola Muy 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 bonita Puedes notar Que No están haciendo playback Porque Se escucha Cuando se acercan El micrófono Cuando se despegan El micrófono Se acerca Cuando Se escucha Cuando agarran Mal el micrófono Se escucha Cuando pronuncian La T La Muy cerca Del micrófono Y se Se escucha En muchas Maneras El playback Y aquí Podemos escuchar Que no están Haciendo un playback Me encanta Que haya aparecido Ya todo esto De 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 las Las fans Sobre todo Porque Según entiendo Este álbum entero Es dedicado A los fans Entonces Que bonita Dedicatoria Para las fans Lo único es que Solo veo puras niñas Y Yo me he topado Con muchos fans Hombres También Entonces Muchos creerían Que como que BTS solo tiene fans Niñas Pero Yo me consideraría Un poco fan O sea No puedo decir fan Porque la última vez En la última reacción Dije que era fan De Shakira Pero no era así Como que soy su fan Y me sé todas sus cosas Simplemente soy fan O sea De que Me gusta Shakira Y ya O sea No es así como que Soy su club de fans Y por eso no digo Que soy fan Fan de BTS Pero soy fan De su música O sea Me gusta su música Un hombre De 28 años Wey O sea No soy una niña De 13 años Como pensarían muchos En las redes O sea Me comentaron hasta señoras Que les gusta BTS O sea Creo que a todo mundo Nos puede gustar la música De un artista Sobre todo cuando son buenos artistas Me encanta Me encanta Me encanta Y ahí están los pasos de baile Que esperaba ver De BTS O sea Aparte todos los de toda la canción Wey Que chingo Los arreglos de las trompetas Y todo eso Le dan un toque Mega 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 Cabrón A este Tremendo show Hermanos Creo que con eso Llegamos al final De este video La verdad es que Estoy muy sorprendido Con el talento De estos muchachos Ahora si No voy a cometer El mismo error No los voy a comparar Con Blackpink Son un grupo diferente Son cosas diferentes Son muy talentosos Eso no cabe duda Muy talentosos Tienen mucha capacidad Para acordarse De muchos pasos Y de muchas cosas Así que eso Es muy respetable Y tienen una producción Detrás Magistral Maravillosa Las canciones Están impecables Pues Ya quiero ver El video de On De Black Swan Y el video De Mike Drop Que me comentaron mucho Eso creo que va a ser Muy 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 entretenido Ver Espero que saque nueva rola Y espero que les haya gustado Este video La verdad es que Solo es mi opinión Y Los quiero mucho Y nos vemos Mañana Bye Bye